Buenas tardes. Nos permitimos informar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora Claudia. Gracias, doctora. Buenas tardes. Continúa en Mérida, Tizimín y Canazín la aplicación de segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus a jóvenes de 18 a 29 años. Hay que recordar que el próximo domingo 14 de noviembre se aplicarán segundas dosis de la farmacéutica Pfizer contra este virus, a quienes faltan por completar su esquema, en el macrocentro del multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán. Este es el parte médico de este miércoles 10 de noviembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 79 pacientes en hospitales públicos. 69.456 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% de total de contagios registrados, que es 76.473. Hoy se detectaron 54 nuevos contagios de coronavirus. 34 en Mérida, 4 en Canazín y Humán, 2 en Concal, Mashcanú, Tekax y Tsukacap, 1 en Mushupip, Oshkushkap, Temozón y Valladolid. De los 76.473 casos positivos, 601 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 46.617 personas contagiadas del coronavirus que viven. En la zona norte, 12.068. En la zona oriente, 11.525. En la zona centro, 4.504. En la zona sur, 7.187. En la zona poniente, 11.333. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 7 fallecimientos. Son 4 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de 46 a 88 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión, insuficiencia renal crónica y obesidad. Dos residían en Mérida, uno en Tichpehual, uno en Concal, uno en Tamec, uno en Junucmá y uno en Canacín. En total, son 6.345 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 593 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 79 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Este es el reporte del día de hoy, doctor. Gracias, doctora Claudia. Continuaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.